¿Qué es la fertilización in vitro? Yo les voy a explicar qué cosas pueden hacer para que como pacientes puedan mejorar las posibilidades y Luis Machorro nos hablará sobre las mejores prácticas en el laboratorio de in vitro. De esta forma, si se realizan una fertilización in vitro ya sea en Crafam o en algún otro centro, sabrán exactamente qué preguntarle al doctor, qué exigir o qué hacer para asegurar que todo salga perfecto. Recuerden que saber es poder. ¿Qué es la fertilización in vitro? ¿Qué es la fertilización in vitro? ¿Qué es la fertilización in vitro? No, esto suele ocasionar una hiperestimulación ovárica. Los ovarios se hinchan y empiezan a doler un par de semanas después de comenzar el tratamiento, pero lo peor es que al final pueden pasar dos cosas. Una es que el ovario se cierre y de plano deje de producir óvulos. Otra es que liberen demasiados óvulos. Usualmente 10 son más que suficientes, pero podrían liberarse 12, 15 o más de 20 y al final muchos de esos van a ser inmaduros y es básicamente un desperdicio. Ahora bien, también tenemos pacientes que hacen todo lo contrario, ya sea porque el medicamento se les hace caro o porque alguna amiga les dijo que le iban a salir granos o que le iban a doler la cabeza si se ponía el medicamento. En fin, cualquier pretexto para no ponerse el medicamento y claro, al final si no hay estimulación ovárica solo vamos a tener uno o dos óvulitos para hacer el in vitro y si no maduran bien no valdría la pena transferirlos al útero. Incubar por 5 días. Recibimos muchas pacientes a las que les hicieron un in vitro que no tuvo éxito y nos dicen que solo pasaron 2 o 3 días desde la extracción de los óvulos hasta la implantación. En Grafam sabemos que eso no es lo ideal, pero existen muchos centros reproductivos expertos en vender un in vitro de 3 días con nombres bonitos como FIB natural o FIB materna o de plano FIB económica. Aunque realmente el ahorro es mínimo, ya que la tasa de un embarazo natural en pacientes con problemas de fertilidad es a lo mucho 10%, comparado con la tasa de embarazo de una FIB en Grafam que es de más del 90%. Por ello nosotros, a la gran mayoría de embriones, los incubamos hasta el día 5, solo en determinados casos y con ciertos criterios los realizamos en menos tiempo. Nutrientes esenciales. Cuando hablamos de nutrición y fertilidad, la mayoría de las pacientes piensan que las vamos a poner a dieta, porque eso es lo primero que les dicen en todos lados. Si te quieres embarazar, te tienes que poner a dieta. Y sí, el peso influye, pero lo más importante es asegurar que existe un equilibrio perfecto de 4 nutrientes que son la vitamina D, coenzima Q10 y antioxidantes. Desde hace décadas, sabemos que la vitamina D se produce en la piel con la influencia de los rayos solares y que ayuda a tener huesos y dientes sanos. Pero usualmente la ignoramos y le brindamos más importancia a la vitamina C, la vitamina A u otros nutrientes. Incluso la comunidad científica la tenía relegada, pero poco a poco hemos descubierto que influye en procesos hormonales e incluso en la calidad de los espermas y de los óvulos. Es tan importante que en los últimos años se ha duplicado la dosis diaria recomendada de vitamina D a nivel global. De 300 unidades a 600 unidades para adultos con un tope de 2.000 unidades internacionales diarias. Y aquí viene lo más interesante. La grasa absorbe la vitamina D y por eso en las personas con sobrepeso tienen bajos niveles de vitamina D. De hecho también, las mujeres con ovarios poliquísticos suelen tener bajos niveles de vitamina D. Y en ambos casos se puede mejorar la regularidad de los periodos y calidad de los óvulos o de los espermas en el hombre, con algo tan sencillo como suplementos de vitamina D. Si nos enfocamos en reproducción asistida, una adecuada suplementación de vitamina D tiene 5 beneficios. Mejora la calidad de los óvulos y de los espermatozoides, de forma que se logran más fertilizaciones exitosas, pero además ayuda a prevenir la endometriosis. E incluso mejora la receptividad endometrial, de modo que hay más embriones que se implantan bien en el útero. Y por si fuera poco, se reducen las tasas de abortos, pérdidas y complicaciones en mujeres embarazadas. Solo que hay que tener cuidado. No se trata de ir a la farmacia y comprar todos los suplementos de vitamina D que se encuentren. Usualmente, esta suplementación se realiza solo unos meses porque tener niveles demasiado elevados de vitamina D por periodos prolongados también ocasiona problemas de fertilidad. Si gustan, vengan a consulta y podemos encontrar sus niveles ideales. Ahora, hablemos de los antioxidantes. Así como el cuerpo humano envejece a lo largo de los años, las células de nuestro cuerpo envejecen y mueren en cuestión de semanas. Básicamente, el producir energía las va quemando y desgastando rápidamente. Así como un coche quema gasolina y desecha smog, las células queman oxígeno y desechan radicales libres, que son tóxicos para las células. Es un proceso normal, pero cuando se producen radicales libres en exceso, se conoce como estrés oxidativo. El gran problema del estrés oxidativo es que se va expandiendo y afecta a otras células a su alrededor. Es como si echáramos una manzana podrida en un cesto de fruta y entonces en uno o dos días el resto de las frutas se van a pudrir. Entonces, en fertilidad es un problema porque termina afectando a los óvulos, espermas, ovarios, trompas de falopio, los ductos seminales, el útero e incluso puede inflamar el abdomen y reduce la posibilidad de que el embrión se desarrolle. La primera forma de reducir el estrés oxidativo es no fumar, no beber y evitar alimentos procesados o altos en calorías. La segunda forma es consumir antioxidantes. Así se puede alargar la vida de las células y claro, esto aumenta la calidad de los espermatozoides y de los óvulos. La vitamina C es probablemente el antioxidante más popular, pero el mejor antioxidante que existe es el glutatión liposomal. El glutatión es un tripéptido formado por tres aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. La maravilla de esta molécula es que puedes integrar los radicales libres, pero además mejora el metabolismo y crecimiento de las células a la vez que reduce la muerte celular. Sin duda, es el mejor protector celular que existe. Finalmente, la coenzima Q10 es muy interesante. En todos lados te venden el suplemento como un antioxidante para evitar el envejecimiento. Pero lo más padre de esta molécula es que vive en las mitocondrias y la mitocondria es la encargada de producir energía en cada célula. Su deficiencia ocasiona problemas cardíacos y bajos niveles de energía en cada célula dentro y fuera del cuerpo. Y digo fuera del cuerpo porque cuando hay deficiencias de esta coenzima, los espermatozoides casi no se mueven, están como muertos. Y de igual forma, un óvulo fecundado tiene problemas para crecer y dividirse por falta de energía. En Creafam podemos revisar sus niveles y proporcionales suplementos de estos nutrientes. Pero también les recomiendo que vean el video de nuestra nutrióloga, la maestra Marisol Navarrete, sobre los alimentos que mejoran la fertilidad. Así podrán irse preparando desde este momento y poco a poco mejorar sus posibilidades de éxito. ¿Juntarlos o separarlos? Los seres humanos somos criaturas sociales, necesitamos ese contacto y cercanía con otros para estar bien. Y es increíble, pero esta necesidad se hace palpable desde la concepción. Tradicionalmente, ponemos cada óvulo fertilizado en una gotita llena de nutrientes y los metemos a la incubadora. Así es más fácil identificar cada embrión y valorar su desarrollo. Pero en varios países hemos estado experimentando y obteniendo excelentes resultados con la técnica de cultivo en grupo. Básicamente, si un embrión está creciendo bien, lo dejamos en paz. Pero si vemos que hay dos embriones que no están creciendo tan bien como quisiéramos, podemos juntarlos en la misma gotita y empiezan a crecer mejor. Parece magia y es de no creerse, pero sí funciona. Quizá sea por el intercambio de nutrientes o ligeras alteraciones en la temperatura. Y no en todos los casos funciona, pero cuando sí, en verdad es maravilloso verlos crecer. Evitar la actividad sexual. Existen dos razones por las cuales es importante evitar la actividad sexual antes de realizar una punción ovárica. La primera es que si la mujer tiene un orgasmo, existe la posibilidad de que algunos de los óvulos maduros se liberen. Así que al final tendríamos menos óvulos para fertilizar. Y la segunda es que si el hombre yacula la cantidad de espermatozoides en su muestra de semen, será menor. Probablemente la calidad espermática no se vea afectada, pero podríamos obtener una mitad o un tercio de los espermatozoides que se esperaban. Entonces, la recomendación es evitar toda actividad sexual desde tres días antes de realizar la punción ovárica. En el laboratorio de in vitro existen muchas variables que podemos controlar fácilmente, como son los nutrientes, la temperatura y el tiempo de incubación. Pero el pH o la acidez en la que se encuentra el embrión es la más difícil de controlar. Especialmente porque la temperatura la controlas con un termostato y punto. El tiempo, pones el reloj y ya está. Pero el pH cambia según los nutrientes que hayas colocado y qué tan rápido está creciendo el embrión. La temperatura también lo modifica e incluso cada vez que tomas una medición estás alterando el pH. Entonces, en otras clínicas les pasa que termine el día de trabajo, se van a casa y cuando regresan por la mañana los embriónes están atrésicos, es decir, muertos. Afortunadamente en Creafam contamos con sistemas como PrimoVision y TimeLapse para automatizar la regulación del pH e incluso entregarle a la paciente un reporte completo con el ritmo de crecimiento, temperatura y pH a lo largo de la incubación. Señales de hiperestimulación Como les decía al principio, la hiperestimulación ovárica puede afectar la cantidad de óvulos que se obtiene el día de la aspiración folicular. Pero además puede afectar la salud de la madre y por ende las posibilidades de éxito cuando se realiza la transferencia. Por eso, mientras los embriones se están incubando, vale la pena que la paciente esté atenta a los síntomas de hiperestimulación ovárica. La principal señal es una hinchación extrema. La zona cercana a los ovarios se inflama y puede haber retención de líquidos de forma que la paciente sube un kilo de peso en menos de un día. Otros síntomas menos evidentes incluyen la falta de aliento o dificultad para respirar, náuseas, vómitos persistentes o disminución en la cantidad de la orina. Si el problema es grave, valdría la pena congelar los embriones maduros y esperar unas semanas antes de continuar con el tratamiento. Técnicas de fertilización in vitro Cuando hablamos de in vitro, existen dos técnicas principales. La primera es la que popularmente se conoce como FIP y se trata de hacer la fertilización de forma más fisiológica o natural posible. Es decir, claro que extraemos los óvulos y capacitamos a los espermatozoides. Pero lo único que hacemos es colocar algunos espermatozoides en una gotita junto al óvulo, con todo su cúmulo. Es decir, todo el tejido que lo rodea de forma natural y este cúmulo obstaculiza que los espermatozoides lleguen y ayuda a que solo el más fuerte penetre al óvulo. Pero claro, al final de cuentas ya no tiene que atravesar toda la vagina, útero y trompas de falopio. Así en cuestión de minutos logrará atravesar el cúmulo. La segunda técnica es más complicada y se trata de la típica imagen que muchos han visto de la jeringa eyectando un espermatozoide directamente en el óvulo. Se conoce como ICSI y significa Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides, por sus siglas en inglés. Para esta técnica sí le quitamos el cúmulo a los óvulos e inyectamos un solo espermatozoide. Pero hay un detalle muy importante que me ha tocado ver que no hacen en otros lados. Y es que cuando un espermatozoide entra de forma natural en el óvulo, su cola se le cae y solo penetra la cabeza. Pero si tú inyectas un espermatozoide completo dentro del óvulo, va a tratar de seguir nadando y puede terminar destruyendo al óvulo por dentro. Entonces, antes de inyectar cada espermatozoide, debemos cortar o inmovilizar la cola. Técnicas avanzadas de in vitro. Aunque de por sí una FIB y una ICSI ya son procedimientos complejos, aún existen técnicas más avanzadas, como realizar una biopsia testicular, es decir, extraemos espermatozoides directamente del tejido del testículo y los inyectamos al óvulo. Generalmente se realiza cuando el hombre tiene vasectomía o tiene criptorquídea, es decir, que no descendieron los testículos adecuadamente o incluso cuando la muestra de semen no tiene espermatozoides. Muchos hombres piensan que eso significa que no pueden producir espermatozoides, pero lo más seguro es que por alguna razón se quedan atrapados dentro del testículo. De igual forma, podemos realizar el DGP o diagnóstico genético preimplantacional, donde a los embriones en día 3 o día 5 se les extrae una blastómera, es decir, una o cinco células del trofectodermo, para analizar genéticamente a estos embriones. Así podemos descartar enfermedades genéticas e incluso podemos saber si son de género masculino o femenino. Cuidados post transferencia. Después de hacer la transferencia de uno o dos embriones al útero, llegue la etapa de esperar 10 días para realizar la prueba de embarazo. Pero durante este tiempo tenemos algunas recomendaciones para la pareja. La primera es que ella empiece a tomar su ácido folio. Recuerden que es medio miligramo diario desde que se está buscando el embarazo y durante todo el primer trimestre. La segunda es comenzar a cuidar su alimentación, particularmente evitar alimentos procesados y enlatados, ya que pueden contener bisfenol A y este químico altera la función hormonal. En teoría, pueden volver a su rutina diaria e incluso hacer ejercicio, pero por favor procuren llevársela leve y no hacer esfuerzos extremos. Mantengan un nivel de actividad adecuado. Finalmente, apapachense mucho. Disfruten este tiempo y dense pequeños gustos. Tener un estado de ánimo positivo puede hacer maravillas, pero procuren no tener relaciones un par de semanas para evitar contracciones uterinas, por lo menos hasta obtener la prueba de embarazo positivo. Espero que esta serie les haya permitido saber todo sobre la fertilización in vitro y no duden en contactarnos para ayudarles a tener su sueño cumplido. Gracias por ver el video.